hola hola por aquí elisa hola hola por aquí álex y nosotros somos hecho in venezuela but living in china esta vez vamos a hacer un vídeo súper internacional porque nos vamos a ir a la pequeña parís de anjo nadie puede decir que no fuimos a parís pero esta torre eiffel tiene algo muy particular y especial porque será porque es un estacionamiento y está abandonado entonces estamos en la parís de anjo de china y nadie puede decir que no porque están los campos delicias la torre eiffel está vamos ahorita en camino al arco del triunfo y hasta hay parisinos por acá justamente acabamos de ver a dos franceses bueno sé si son parisinos pero acabamos de ver a dos franceses que también les llamó la atención y yo lo que había leído de esta parte de han yo es que era un proyecto que había quedado como que en stand by porque comenzaron y el cob y como todo los agarró y bueno quedó así y quedó para un estacionamiento yo lo que había leído era de que estaban impulsando hacer esto para pues los locales que no han salido de china que nunca se han atrevido a salir o que no tienen planes de salir pues bueno a ponerles esta facilidad de una imitación un poco realista porque honestamente bueno yo que he estado en francia dos veces yo vi los edificios y yo oye sí sí tienen una similitud igual que la torre tiene su similitud ahora esta calle para acá es lo que estamos viendo y vamos a ver ya les vamos a mostrar quédense allí vayan comentando que les parece si han estado en parís que les está pareciendo si es en europa pero obviamente que tiene sus excepciones porque todos los negocios tienen sus letras en china está yo lo estoy viendo acá y si me recuerda a una calle de parís que es emblemática tienen un poco la arquitectura un poco de las estatuas solamente que las escalas son como más pequeñas pues no es que vas a esperar las mega estatuas pero si en serio se lo veo apartando todas las tiendas chinas y todo el lado la ropa guindada si tú crees que tu negocio no va a esperar porque es el mismo negocio en la misma calle mira aquí hay uno dos tres tres tiendas de té seguiditas y a su vez tres restaurantes de la misma comida super seguiditos así que échale ganas y crea tu negocio yo creo que lo importante es la originalidad que está bien está bien esa platica de la universidad también se perdió lo siento papis en parís ves la ropa colgada así como acá soy honesto no en las calles turísticas pero tal vez si en las zonas momentos en los campos delicios claro que sí quien dice que no en los campos delicios de halló y allá se ponen a tomar vino comer queso pan y tales y puros pinchos de carne como el barrio chino de francia acá en el barrio chino de francia acá en mira estos chicos están atrás se acaban de tomar una foto super cool vamos a ver está tomando la foto de la china para ver qué tal sale yo creo que me voy a copiar esa foto pero si estamos en parís made in china me voy a copiar una foto except la persona que sale de mi labia 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 y Me parece que está bastante descuidado Sin embargo, Alex dice que Trataron de imitar lo más que pudieron Salud Y pues chévere Está muy llamativo Para hacer algo diferente Por lo menos para los habitantes Los andyorenses Ir para acá a tomarse fotos Porque esa es la idea Yo no sé si en París Pondrán la ropa a secar así como acá en la grama En los arbustos Pero bueno Algo un poco decorativo Es una mezcla cultural Los edificios O sea, digamos como que La primera vez que lo construyeron Oye, de verdad que le pusieron detalle Ya uno puede ver algunos edificios Que se están deteriorando Entonces los están remodelando Y lo que ya están es remodelándolo a la versión china Entonces Y la cosa Perdón que te interrumpa La cosa es que Acá los chinos Hacen unas espectacularidades De cosas Unos espectáculos de lugares Etcétera Y se daña Y lo dejan así como que en el abandono Oye, pero vamos a reconstruirlo Pero para qué Sirve Ya hace daño Ya déjalo así Es como Pero por qué Entonces está pasando lo mismo acá Yo nunca he ido a París Yo espero el año que viene Si Dios lo permite Poder ir Por allá Por esos continentes Y poder hacer La diferencia A ver qué tal es Comparar Poder comparar La otra cosa que estamos hablando Es de que Pues aquí en China No todo el mundo puede viajar No todo el mundo quiere viajar Y Están acá Construyendo en varias ciudades Construyen esto Pues unas copias O unas imitaciones Mejor dicho Él dice eso de que Porque la gente no puede viajar Entonces El gobierno Hace ese tipo de cosas Yo digo De que China Quiere adaptar Ciertas culturas Ciertos lugares A China Y es como que Pero por qué Si ustedes también tienen maravillas Porque quieren adaptar Por ejemplo Tenemos el Little París El pequeño París Tenemos la pequeña El pequeño Hawái Que es Sanja Tenemos también Un suscriptor Puso Vayan al pequeño Santorini Y es como What? O sea Quieren como que Tener varios sitios Internacionales Acá en China Para la comodidad Tal vez de uno Mientras estás en Hawái Te vas comiendo un hot pot Así Qué rico Indio visitado Indio Faturado Largado Largado Bueno mira Así como están viendo Todo esto Es construcción Incluso nosotros dijimos Perdimos el viaje Porque por acá Está cerrado Imagina que la salida Del estacionamiento No sé Pero fue como que No vamos Vamos a ver No nos brindamos Encontramos fotos Por internet Por ende había un sitio Que había que llegar Y llegamos Bueno Esto va a ser un estacionamiento Súper chulo Imagínense No sé Que uno esté estacionando Mire dónde estás No estás estacionado Aquí en la Torre Eiffel Que bueno Ya voy para allá O sea Nadie puede decir que no Este fue el video De la pequeña París De China O Como encontramos en Instagram La falsa París Ay sí Fake París Bueno En fin Espero que hayan disfrutado Que hayan visto algo diferente Que hayan viajado igual que nosotros Nosotros estamos aquí Frente al metro Vamos a irnos A la civilización Porque como ya lo dijimos Estamos súper súper Alejados de todo Ya el semáforo cambió Vamos Bye bye Desde la Huangshan Shan Station Nos despedimos Adiós Goodbye Y así como verán Todo esto es el mapa Del metro de Hangzhou Nosotros estamos aquí Y vamos a ir ahorita A la civilización Que vendría siendo O sea Todo lo que hay Que conectar Bastante lejos Hangzhou es grande Bueno Vamos Creo que es como Hora y pico De viaje Así que vamos Y así como verán Y así como verán Y así como verán